Padre amoroso, quiero darte las gracias en un nuevo día porque nos has dejado amanecer y darte gracias y poderte, Señor, rezar esta oración y pedirte y interceder por nuestras necesidades. Padre amoroso, te suplico que en este día sea mi guía, mi compañía, que siempre se haga tu sublime voluntad en tus manos. Dejo cada cosa que hoy vaya a vivir, mis trabajos, mis anhelos y las personas que amo. Gracias, amado Dios, por escuchar mi oración, por tu amor y por tu gran misericordia. La humanidad que te clama a ti pertenece mi alma y a ti. Confío mi vida, mis sueños y mi hogar. Permite que tu dulce espíritu nos acompañe. Tu amor nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque ponemos este texto de oración, Señor, como agradecimiento por la vida que nos das. Pero también, Señor, ponemos a cada familia que está atravesando, tal vez, un momento difícil, Señor. Tal vez, acarreciendo de lo necesario en su hogar, tal vez, una enfermedad. Te pedimos por cada una de las familias, Señor, por cada uno de los ojares del mundo entero, para que tu, Señor, seas su guía, seas su fortaleza, Señor. Te pido por cada uno de ellos, para que nunca los desampares, Padre Celestial, para que siempre estés con ellos en los momentos difíciles. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú escuchas nuestras súplicas que te hacemos. Señor, bendito y alabado lo seas por siempre, porque nunca los dejas de tu mano, Señor. Y esperamos siempre, Señor, que tú estés siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén.